Bueno amigos que nos acompañan nuevamente con los viajes de Luis Ruy Alfun con los jóvenes de Quilapa Bueno a continuación les narraremos un viaje realizado al volcán de Jumaytepec que se encuentra ubicado en el especito de la laguna seca Bueno en estas imágenes vamos a apreciar a Manolo, Manolo Pérez seguido de Giovanni, Giovanni ascendiendo hacia la laguna seca Cujita también vemos a Luis, un monasterio que nos acompañó en este viaje en esta expedición al volcán de Jumaytepec como podemos apreciar aquí vamos escalando hacia la vecina ciudad de la laguna seca Los jóvenes entusiastas como siempre en sus viajes alegres y disfrutando de los paisajes y de las lindas vistas Aquí podemos apreciar el sol de la madrugada que sale aproximadamente a las 7 de la mañana Bueno amigos llegamos a la aldea la laguna seca con este nuevo campo de fútbol donde los muchachos aprecian unas lindas vistas Manolo ya algo cansado ya que estaba pasadito de libras Pero bueno nada es imposible para los jóvenes Aquí podemos ver ya a lo lejos que el volcán de Jumaytepec Solo que para ascenderlo hay que bajar hacia el río Luego escalarlo Aquí podemos ver a Giovanni A Giovanni Jiménez Giovanni Jiménez con sus botas de escalador que va cruzando estas enormes montañas Luego el descenso el descenso de la laguna seca hacia el río hacia el río que luego cruzarán los jóvenes en una hamaca lo cual podrán apreciar en estas imágenes Bueno seguimos observando estas impresionantes imágenes del volcán de Jumaytepec A lo lejos podemos ver esa silueta preciosa Bueno aquí podemos ver a Manolo a Coquita Y bueno los jóvenes comienzan a cruzar esta peligrosa hamaca Peligrosa hamaca porque no la han reparado ya hace varios años Madera podrida Y los alambres algo sueltos Pero bueno es parte de la aventura de los jóvenes Vamos a observar a Luis Luis que mantiene su equilibrio extendiendo sus brazos Luego a Monasterio Emanuel Emanuel quedaba feliz porque este es su primer viaje acompañando a los jóvenes Manolo, Manolo Pérez Este es el puente de la aldea de Estanzuelas Seguimos viendo imágenes Las imágenes de la hamaca La hamaca de Estanzuelas Y al fondo Ya podemos observar el volcán de Jumaytepec Que están próximos a subir los jóvenes Bueno en estas imágenes observamos Y yo te veo esta hamaca Pero es parte de la aventura como lo mencioné antes Aquí Manolo Unas fotos para el Facebook Antes de cruzar O posiblemente en sus últimas fotos Ya que en cualquier momento Podría caer al vacío Al río que está Está alto Aquí miramos el final de la peligrosa hamaca El final del cruce con Manolo Bueno aquí ya descendiendo hacia el volcán de Jumaytepec Pero antes Unas impresionantes imágenes De la cordillera de volcanes De nuestra Santa Rosa Aquí listando las explicaciones Dando las indicaciones hacia donde Los expedicionarios jóvenes Se tendrán que dirigir Aquí podemos observar a Joel llamado el Covey Bueno y a continuación observamos a estas damas Estas jóvenes de nuestra Santa Rosa Lavando sus prendas en este lavadero público En este río Bueno y seguimos el ascenso con Monasterio de Punta Encabezando la expresión Siendo Luis ahora vemos a Giovanni Bueno a lo lejos miramos que el gordito de Manolo Pérez Ya no jala pero Pero si logro llegar a la cima Bueno aquí un pequeño descanso Al bajo de este enorme árbol Aquí vemos a Monasterio feliz Feliz de subir Que es su primer viaje Aquí podemos ver Los jóvenes Con una pequeña ayuda de su GPS Para no extraviarse en estas enormes montañas Bueno y por fin Por fin señores Llegamos a la aldea Jumaitepec En estos momentos un pequeño relax Un pequeño relax en el campo Para luego finalizar Ya la última escalada Hacia el volcán Volcán de Jumaitepec Bueno como vemos Este es el final El final El final matador Matador porque los jóvenes Ya no Ya no aguantan Ya agotaron sus reservas de agua Llegadas Bueno señoras y señores Por fin La cumbre del volcán Jumaitepec El sueño anorado de estos jóvenes Ya hace varios meses Tenían la inquietud De llegar a la cima Bueno y aquí Disfrutando de las Disfrutando de la llegada Observando la cruz Esta cruz enorme Muy grande Que esta situada En la punta del volcán Y podemos observar Al fondo de Luis La aldea de Jumaitepec Con su preciosa iglesia católica Feliz cumbre Aquí los jóvenes Hablen pues Disfrutando Feliz cumbre De su feliz cumbre Bueno aquí Algunas Algunas fotos Por Facebook Por Giovanni Y Coy Bueno disfrutemos de estas Impresionantes imágenes Y este nuevo logro Alcanzado por los jóvenes Ex-Pisionarios De Luis Y sus amigos Bueno después de disfrutar Estas impresionantes vistas Aquí al fondo del volcán Para luego Poder un jaloncito Ya de regreso Bueno aquí Algunas postales Manolo Coy La Cruz De Jumaitepec Bueno luego Al inicio Estaba Monas Aquí vemos a Luis Cruzando la hamaca Nuevamente Luis Posando para Una foto Otra vez Luis Posando En esta Deteriorada hamaca Aquí Kobe Kobe Detrás de cámaras Aquí a Cuquita Cuquita Giovanni Manolo Bueno aquí Todo el equipo Excepto Luis Que fue el que tomo la foto Bueno jóvenes Esperamos que hayan disfrutado De este Real film